El 2021 inició en medio de una situación epidemiológica compleja. La COVID-19 tenía a la provincia de Villaclara en fase de transmisión autóctona limitada y los pronósticos para meses venideros no eran halagüeños. Precisamente durante una visita de trabajo que realizó al territorio el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se hizo un llamado a no retroceder en el enfrentamiento a la pandemia. También se revisó la implementación de la tarea de ordenamiento y la producción de alimentos, prioridades para un país que enfrentaría muchos retos en los próximos meses. En combate permanente continuamos el año. En el mes de febrero los indicadores epidemiológicos se mantenían estables. Otros sectores se impulsaban. A 55 días de que se declarara la fase de transmisión autóctona limitada en Villaclara, se mostraba una tendencia al control en la cadena de contagios de COVID-19, pero desde el Consejo de Defensa se llamaba a incrementar la vigilancia epidemiológica y el enfrentamiento a las indisciplinas y hechos que laceraban el bienestar de la población. En abril de 1961 nació el Ejército del Centro, un mando cuyas misiones han marcado la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y en abril de este año, el aniversario 60 de su creación, se recordó en acto político y ceremonia militar en la Escuela de Preparación para la Defensa de Villaclara. En mayo, las primeras dosis del candidato vacunal Abdala llegaron a la provincia para comenzar la intervención sanitaria en grupos vulnerables y territorios de riesgo. La ilusión, el amor por confiar en la medicina cubana, en los médicos cubanos, en la ciencia, hace que nos sintamos héroes, diría yo, y parte indesoluble de esta revolución. Las potencialidades para exportar productos y servicios y sustituir elementos que hoy se importan también estuvieron entre las prioridades para los villaclareños. Miniindustrias, proyectos locales, iniciativas de trabajadores por cuenta propia se convierten en impulso para la economía del territorio. En julio nos preparamos para los posibles embates del huracán Elsa que amenazaba con afectar al país. El fenómeno hidrometeorológico no trajo las lluvias y vientos que se esperaban, pero sí llegaron números que anunciaban un aumento en la transmisión del Zarcovdov en los 13 municipios de la geografía. En Villaclara, que era de las provincias más estables del país en el control de la epidemia, se dispararon los casos y agosto y septiembre fueron meses de tristezas, de profundas cicatrices en nuestra memoria. Como una luz de esperanza, llegó también el proceso de vacunación masiva y comenzó de manera paulatina la reducción de los contagios. De los cinco proyectos vacunales que desarrollaba el país, tres se administraron en nuestro territorio. La única posibilidad que yo pienso que hay para enfrentarla a esta terrible enfermedad es tratarnos de inmunizar y tenemos esa concepción de por lo que ha hecho este país, por los esfuerzos que se han hecho, porque esto ningún país de América Latina ha podido resolver esta situación. Es el esfuerzo de nuestros científicos, me siento muy orgulloso, pongan entrada en mi piel una dosis de sacrificio, de amor, de noches de desvelo de todos nuestros trabajadores. En noviembre, el reinicio del curso escolar. El ansiado regreso a las aulas para continuar cumpliendo sueños con la gran mayoría de los niños inmunizados y siguiendo todos los protocolos sanitarios. Estoy feliz de haber comenzado el reinicio con mis profesores, con mis amigos. Me encuentro hoy súper feliz de reencontrarme acá en la escuela, de nuevo, donde estoy contenta de que ya más responsable de esta la voz que ha pasado con la COVID. Llegaba 10 meses sin venir aquí a la escuela, sin recibir qué hacer, sin ver a mis amistades. Entonces hoy es un día muy feliz, muy importante. Significa compromiso, significa entrega para en medio de tantas dificultades sanitarias, pues bueno, responder con este reinicio del curso escolar a la altura que hoy nos está demandando la dirección del país. También el turismo retomó su actividad. El 2 de noviembre, el aeropuerto internacional Abel Santa María de Santa Clara reinició las operaciones de vuelos comerciales, luego de casi un año de paralización debido a la COVID, con un vuelo procedente de Toronto. Las instalaciones hoteleras comenzaron a prestar servicio con un estricto control de las medidas higiénico-sanitarias, tras meses en los que no se mantuvieron inertes, pues se trabajó en un profundo proceso de renovación. Como parte de ese regreso a la nueva normalidad, comenzó a retomarse la vida. Así sucedió en la ronda de negocios y promoción 2021-2022 de la creación al encadenamiento, que se desarrolló en Villa Clara para establecer lazos comerciales entre el mundo empresarial y los nuevos actores económicos. Ya es también un logro para nosotros que nos vean como un renglón fundamental para nuestra economía, donde podemos aportar productos que son necesarios tanto para el hogar como para la construcción. Es una cosa de familia, que la empezamos mi papá y yo desde hace algunos años atrás y el objetivo ha sido siempre llegar a un servicio cada día mejor y que el cliente que vaya se sienta bien, que vea que las cosas funcionan. Nosotros tenemos aquí servicios de cafetería, antes era cafetería nada más y ahora tenemos cafetería, restaurante, casilla y bueno, y nos dan la posibilidad de ahora de comprar a las empresas mayoristas. Es decir que tenemos una mejor posibilidad de ahora de las que teníamos antes. Es esta una provincia que se levanta y la vida cambia para bien y el pueblo reafirma que la construcción de un país mejor descansa en la responsabilidad de todos. Somos jóvenes entregados a nuestra patria, a nuestro pueblo y estamos aquí cumpliendo esta labor y siempre para todo lo que a nuestro país les haga falta, nosotros le vamos a cumplir. Hemos aprendido a pensar y tenemos que seguir desarrollando esa capacidad de pensar y evaluar lo que sucede. Como se ha dicho tantas veces, ese es nuestro moncada, ese es lo que nos tocó hacer y eso es lo que tenemos que hacer por Cuba hoy. Nos toca realmente en este momento confiar de verdad, confiar en que nuestro gobierno nunca ha dejado desamparado a nadie y eso es una realidad como un templo, nunca lo ha dejado, nunca lo va a dejar. Tenemos que confiar, tenemos que acompañar y acompañar de la mejor manera posible. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Desde Villa Clara, Grisel y Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.